Ligido actualmente por el técnico argentino Héctor Cooper, ya jugaron ante los brasileños Romario y Marcelinho Carioca. Por otra parte, Julio Grondona, presidente de la Asociación Argentina de Fútbol, dijo que si Maradona se recupera de su adicción a las drogas, es un hecho que lo incorporará al cuerpo técnico de la selección. Las palabras de Grondona responden a un reiterado pedido de Maradona de trabajar con los equipos nacionales, especialmente los juveniles. Periodistas en Argentina señalan también que la declaración del titular de la AFA podrían darle al exfutbolista una inyección anímica para que encare con la ilusión su rehabilitación. Sobre esta situación, Grondona aseguró que si tenían la suerte de verlo recuperado y él estaba al frente de la AFA, Ezeiza sería de Maradona refiriéndose al campo de entrenamiento de las selecciones argentinas de fútbol. Así que siguen las declaraciones en torno a Alex Astro, argentino, uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. ¡Gracias!